Y librerías Paulinas pone a la venta un interesante libro que nos explica cómo la cuaresma se convierte en un camino para llegar a Jesucristo. Durante ese tiempo litúrgico de conversión que es la cuaresma, la librería Paulinas cuenta con un nuevo libro sobre arrepentimiento y confesión. El texto titulado, Cómo vivir la cuaresma y la Semana Santa, ofrece diversos capítulos sobre el origen y el significado de la cuaresma y el trido pascual. Esta publicación constituye un verdadero trabajo de formación educativa, fiel a los principios básicos que guían la congregación, hija de San Pablo. Teodoro Díaz, representante de la librería Paulinas, dijo que estos días cuaresmales nos invitan de manera premiante al ejercicio de la caridad. Bueno, en este libro, por ejemplo, está lo que es el miércoles de ceniza y también está el trido pascual. Entonces, todos los que quieran saber qué significa justamente el trido pascual, pues acá está este libro que les va a explicar de manera muy sencilla, muy práctica, cómo vivir la cuaresma y en especial ese momento de la cuaresma que es conocido como el trido pascual. En esta publicación también encontrarán cómo hacer una buena confesión y perdonar a nuestro prójimo. A muchas personas se les hace difícil vivir la cuaresma. ¿Y a qué se debe esto? Pues quizás al desconocimiento de la persona de Jesucristo, del sacrificio que Él dio para que nosotros nos salvemos. Entonces, quizás ese desconocimiento hace que no se viva la cuaresma, que se esté distanciado de la iglesia, pero descubrir a Jesús hace justamente que vivamos en plenitud esa cuaresma. El libro sobre cómo vivir la cuaresma y la Semana Santa está a la venta en la librería Paulinas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono que aparece en pantalla o acercarse a la refería de librería ubicada en el centro de Lima.